Hello, it's my name, hace sí los que no me aparezco por aquí Mis bellas, les acabo de grabar, espero que la luz no esté maluca de verdad Porque estoy como que combatiendo y arriendo con el sol Grabé un videíto, chequenlo, aquí está la tarjeta He estado hablando con ustedes por snappy de muchas cositas Dejo un par de cositas claras, me desahogé, siempre lo hago Las tengo súper abandonadas en este canal En el canal de vlogs, no prometo regresar Qué mala vlogger estoy, I know Pero aquí estoy, es lo que cuenta No sé si combinar este video con todos los demás Y hacer un tipo como documental Amo este labial, me veo súper bronceada De pronto es la base de It's Time Cosmetics Buenísima, yo no recomiendo lo que no me guste Porque yo lo probé primero, lo pruebo mucho más antes de que ustedes sepan de hecho Así de real somos, chicas De eso les he estado hablando ahora en snappy Olvidé ponerme iluminador debajo de aquí Nena, qué te pasa, no hice nada, iba a ser las seis Eh, que les cuento de mí, he estado haciendo muchas cosas Muchas cosas buenas y súper buenas Gracias a Pepito Dios Eh, se enteran de ellos cuando se tienen que enterar Cuando se enteren He estado comiendo más saludables, eso sí Lo ven en mi rostro No Creo que no, se va a notar hasta cuando El 4 de julio me explotó Un juego artificial Súper cerquita de la oreja Eso se los conté ahorita por el snappy Sabes, no está más Ha pasado mucho tiempo Fui al médico y todo Me dieron pastillas, medicamentos y la cuestión Me tomé como dos Y después, es que yo soy una campeona Yo no me gustan las pastillas para nada Porque sé lo que hacen Eso Sabes, después no se vuelve a ir toda la vaina Este, se los haré yo Pero ya estoy mucho mejor Sigo teniendo las dos orejitas Todo tranquilo, cool Las extrañé Gracias por estar aquí Las invito a que vean todo este vlog De pronto lo combino, de pronto no Sabes He estado haciendo muchas cosas, cool Es más Veámoslo Esto es normal O sea, me refiero a comenzar el vlog así No 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 va todo esto El ojo que todo lo ve Hola vlog Fam Feliz lunis No es feliz para nada Decidí vloggar Hoy ando en el corre y corre Hoy mi estrés Mi nivel de estrés está Muy alto Quiero que me vienen a donde voy Estoy mochando a ustedes Yo tengo una suerte Si no es con las tarjetas de débito Es con el teléfono Ahora le toca a mi teléfono Le pasó lo mismo Que la última vez Se cayó en el lavamanos En el sink O sea, esta vez ni siquiera estaba lleno de agua Estaba como que ni siquiera No estaba lleno Estrés Entonces esto le está dando estrés a mi estrés Muchas cosas que se me pasaron a hacer Cosas como que muy importantes Entonces Me van a regañar muchísimo Las personas aquí afuera Pero anyway Vamos para Sprint Hola Está lloviendo Qué rico Logré arreglar Sabes, me van a enviar otro Tengo que esperar dos días Y eso Como quiera Lo bueno Sprint Me tardé como casi una hora y pico Yo sabía que no iba a poder hacer nada Pero lo bueno es que voy a tener celular nuevo Es un par de días Eh, sí Llamé a la gente que tenía que llamar Me dieron una regañada Entonces O sea Es mi descuido Mi culpa Ahí está otra vez La persona que me va a regañar Hasta más no poder No quiero ni contestar De lo malo De lo malo Qué bonito Yo Les voy a ir aquí haciendo cosas de negocio y eso entonces necesito entrar a hacer algo después necesito llegar a mi cita que es como que ya entonces todo está hacer algo y después sigo blogueando hace un calor hb right away ayer me llegó mi cover para el celo del celo y todo esto este es como más de 500 dólares aquí y ando colgando esta cosa miren mi backpack ok gotta go hi what can i get for you hi can i please get a vanti a strawberry acai refresher with coconut milk you know we're actually out of our strawberry refresher we have berry berry or lime can i get the caramel waffle cone then frappuccino yeah it looks good so that um let me get a tall all right someone saw a caramel waffle cone frappuccino yes got it anything more for you that's all thank you no tiene lo que yo quería que ocio bueno no todo puede ser pero esto que es esto esto es mi jacket bueno ya hice lo que tenía que hacer firmamos y todo toda cuestión de llevar todo el aparato chico firmar dar el sí y listo me tardé como menos de 15 minutos que primeramente dios este es el teléfono que no deja de sonar esto es sólo el principio de algo muy grande para mí primeramente dios y estoy súper feliz súper contenta de las oportunidades que se me dan las bendiciones de dios no son oportunidades y son buenas son oportunidades y bendiciones de papito dios todo está todo está en todo es cuestión de ponerse las pilas si quieres algo y el traje eso ese tipo de persona que pero se me da la oportunidad algo la aprovecho yo sé que yo soy como que bien tengo ese problema de que a veces dejo las cosas para lo último pero siempre terminó haciéndolas como que yo hago todo a mi ritmo aunque la gente quiere que yo hago todo como que a su ritmo como que yo no funciona así can I just like like this for a second es una corona ah yeah for a princess for a queen I'm not a princess I'm a queen aquí me ve toda mi vaina en este folder ah mira mira quién es jaja ok too bad for you cuando le preguntas a alguien que es lo que tú quieres destiro honestamente yo no sé honestamente pues te jodiste porque a mí me dices quiero destiro otro ok cuando la gente se pone así tan ridícula que no sabe lo que quiere pues bueno más al ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!